la semana 20 de la gestación. Si tienen 18 semanas y presión alta pueden ser hipertensas previas o hay dos situaciones en las que generalmente puede debutar una preeclampsia en un embarazo. Uno es el embarazo molar, que es un embarazo anormal en el cual no va a haber un producto como tal desarrollado y las otras son los embarazos múltiples un embarazo gemelar, un embarazo de 3 4, que esto se define como alto orden fetal. Ahí en esas condiciones sí puede presentarse estados hipertensivos previos a la semana 20. Generalmente lo que hacemos es el diagnóstico de la hipertensión cuando tenemos cifras tensionales o cifras de presión arriba de los 130 en sistólica y 90 diastólica. 130 de la alta de la alta y 90 milímetros de mercurio de la baja. Es muy importante ahí tomar laboratorios porque nosotros vemos si hay algún daño bioquímico, lo que nosotros llamamos daño a órgano blanco, como es el riñón el hígado generalmente que son los estudios de rutina que hacemos pues bueno, podemos considerar que esa paciente ya puede empezar a tener cambios o, por ejemplo, también alteraciones a nivel de ultrasonido de los flujos del bebé de la placenta podemos pensar que ya está debutando o está manifestándose como una preeclampsia. ¿Qué datos? Hay criterios para decir esto es preeclampsia no por tener la presión alta al llegar al consultorio después de la semana 20 significa que esto es preeclampsia ¿cierto? Claro Ahí lo que nosotros hacemos es, por ejemplo hacemos aparte de las cifras tensional normal calculamos lo que es la presión arterial media cuando está arriba de 106 o de 126 definimos como preeclampsia leve o preeclampsia severa más sin embargo como te decía es muy importante que nosotros juntemos con los criterios bioquímicos con la valoración fetal para nosotros poder ver si realmente esta paciente empieza a tener un daño a nivel sistémico de una forma sintomática que puede evolucionar a un estado severo De ahí ves las proteínas Exactamente vemos en el examen de orina las proteínas vemos si hay unas células que se llaman cilindros que nos están indicando que hay un daño renal y obviamente pues bueno buscamos factores infecciosos a nivel de la sangre por ejemplo estamos monitorizando el conteo de las plaquetas la hemoglobina a nivel del hígado estamos vigilando como están las pruebas de funcionamiento hepático que nos eleven las pruebas específicas para hígado y vemos los niveles de albúmina que obviamente nos va a estar dando digamos como la concentración de proteínas que tiene la mujer embarazada cuéntame algo y quiero que me lo digas en pocas palabras en palabras muy sencillas para que los radioescuchas puedan entenderlo defíneme preclamcia con pocas palabras con los criterios preclamcia la definíamos como una presión arterial arriba de 130-90 como mínimo mínimo sí o más con alteraciones de los laboratorios específicamente las pruebas de funcionamiento hepático y la presencia de proteínas en orina y a nivel sanguíneo con disminución del recuento que son las células plaquetarias ok las plaquetas ahora cuál es la diferencia con la eclampsia la eclampsia es o se define como cualquier estado hipertensivo ya sea que tenga o no un deterioro bioquímico pero que se manifieste con convulsiones cuando una paciente convulsiona independientemente de las de la causa no de las cifras de presión arterial si la paciente convulsiona eso ya es considerado como eclampsia a menos de que la paciente tenga un estado de epilepsia conocido que esté descontrolado claro que a veces tiende a pasar eso una paciente llega embarazada a un hospital a urgencias pues llega estresada por cualquier razón convulsiona y no se descartan los antecedentes de un un estatus epiléptico o que tenga problemas de epilepsia claro y ya la quieren clasificar como eclampsia cierto tiende a pasar mucho así es sé que en el hospital en el que tú te entrenaste tienden a recibir pacientes de muchos lados claro donde simplemente por el hecho de tener presión alta ya está clasificada como preeclampsia y tiene que tener todos estos criterios ahora dime ¿cómo sería la mejor forma en la que una mujer embarazada ahora ya sabes que todo mundo tiene acceso a un baumanómetro en cualquier tienda departamental o cualquier esquina lo toman ¿cuáles serían los criterios o las recomendaciones que tú le darías a una de estas personas para que se tome bien la presión? número uno siempre lo que les recomiendo o les explico son los datos de alarma los datos de alarma en relación al aumento de la presión generalmente se manifiestan como dolor de cabeza el cual se puede acompañar con ver lucecitas o escuchar zumbidos de oído puede haber dolor en la boca del estómago que muchas veces lo confunden con gastritis y no es gastritis y obviamente puede haber náusea puede haber un poco de mareo hay que estar monitorizando siempre los movimientos del bebé cuando ya se perciban y la actividad uterina nosotros al revisar a la paciente un dato que específicamente buscamos que es de irritación neurológica secundaria a la elevación de la presión es ver los reflejos osteotendinos o si los reflejos osteotendinos están elevados o están aumentados eso es un dato que nos hace sospechar que la paciente está cursando con una hipertensión que es severa o se está volviendo severa ok entonces la mejor forma de tomar la presión generalmente es hay que tener un periodo de reposo estar sentado estirar el brazo izquierdo a la altura por ejemplo del corazón o en la mesa y tomar la presión arterial de preferencia con un esfingomanómetro o un bahomanómetro de mercurio que es realmente el bahomanómetro porque muchas veces los bahomanómetros electrónicos tienen un poco de diferencia con la presión arterial y los ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman estas cosas que ponemos? los brazaletes los brazaletes tienen que ir acorde al peso y a la edad ¿cierto? porque si no pueden dar no le puedes poner a un niño un brazalete estándar porque te va a salir la presión distinta o a una persona muy gordita que tiende a existir esto brazos muy grandes no le va a abrochar y cualquier incremento de la presión va a decir que está elevada claro entonces siempre es muy importante corroborar esto y yo lo que les recomiendo es que ante los síntomas que les acabo de mencionar pues se tomen la presión y obviamente pues reportarlo a su ginecólogo o acudir al centro de salud o al hospital de referencia que les corresponda para que la puedan revisar algo que es muy 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 importante es que a veces uno piensa bueno va a pasar en las mujeres embarazadas como siempre les digo cuando son factores de riesgo son como bombas de tiempo pueden estar asintomáticas y cruzando con un estado hipertensivo bastante severo entonces si es importante no perder en cuenta estos datos de alarma y acudir a revisión con su ginecólogo o con el médico más cercano claro